Hola amigos de YouTube, bienvenido a este nuevo video de Altatex Seguridad, en el cual les vengo a hablar y a enseñar cómo conectar y configurar lo que es un videoportero IP de la marca Higvision. En este caso, el videoportero que tenemos aquí, su frente de calle tiene lo que es una cámara de 1.3 megapíxeles, tiene lo que son a su alrededor lentes infrarrojos que nos permiten que cuando ya no haya luz, es decir, en las noches, se encienden estos lentes y permite que podamos ver en la cámara los videos que está grabando o la imagen que está dando la cámara, pero a blanco y negro y obviamente clara la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque se encienden sus infrarrojos y empiezan a funcionar. Mientras que si no hubieran los infrarrojos, simplemente veríamos todo oscuro. Tiene aquí lo que es incorporado un lector de tarjetas, que como podemos ver en su kit básico, viene incluso con lo que es ya una tarjeta, en la cual nos permite apertura a la puerta y viene aquí con su pulsador o su botón para realizar la llamada a la pantalla. En lo que tenemos respecto a su pantalla, la pantalla es de igual manera de la marca G-Vision, es prácticamente, se la puede manejar de dos formas, tiene lo que son sus botoncitos, que nos permite realizar lo que es apertura de la puerta, nos permite realizar lo que es ver la pantalla sin que timbre la persona, nos permite buscar contactos y también nos permite tener un botón de emergencia. La pantallita es su reverso, lo que viene aquí es una salida para conectar a lo que son alarmas, pero esto por lo general en este tipo de porteros no se lo utiliza. También tiene aquí lo que es su conector con bornera, que esto nos permite alimentar a la pantalla y también tiene un puerto para un cable de red o un puerto para un conector RJ45, que son estos cablecitos de aquí, que es un cable de red que nos permite conectar al equipo. Lo podemos ver aquí. De igual manera, en la parte trasera del videoportero, del frente de calle, como podemos ver, viene aquí con un tubito y aquí viene una entrada para un conector de igual manera RJ45. Y el resto de cables que tenemos aquí son para alarmas, apertura de puerta y otras funciones que tienen. Entonces, prácticamente lo que vamos a utilizar va a ser lo que es su conector para RJ45, un cable de red y también vamos a utilizar lo que es la conexión para abrir, aperturar una puerta. ¿Ok? Entonces, lo que viene en el kit, como dijimos antes, es el frente de calle, la pantalla, que obviamente también es touch, esa es la segunda forma de manejarla, y viene con su tarjetita ya lista para agregar al dispositivo, y viene con sus respectivas fuentes de alimentación, de 12 voltios a 1.5 amperios, que es tanto una fuente para la pantalla y una fuente para el frente de calle. Y eso es lo que viene en el kit, prácticamente. Entonces, antes de instalar un videoportero, tenemos que analizar varios parámetros que nos permitan saber de qué forma tenemos que instalar el videoportero. ¿Por qué? Primero, este es un videoportero IP. ¿Qué quiere decir esto de IP? Que va a tener una dirección, este dispositivo, y otra dirección, este dispositivo. Por lo tanto, si lo conectamos a un switch o a un router, prácticamente estos dispositivos van a tener comunicación entre sí. Y otra opción que tenemos que analizar es que, en el caso de que en el lugar en el que vamos a instalar este videoportero, no tiene internet, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos poner a funcionar, digamoslo así? Entonces, voy a hablarles de las tres formas en las que podemos usar este videoportero. La primera es conectando estos dispositivos, y la que recomienda la empresa es conectar estos dispositivos utilizando lo que es un cable de red con conector SDJ45, de esta manera. Como podemos ver aquí, enchufamos de un conector en el tubito negro que les mostré antes. Y la otra punta del conector la llevamos a lo que es un switch. En este caso, para el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, no dispongo de un switch en este momento, por lo tanto, voy a simular a este router que tengo aquí, que sus conectores son las entradas de un switch, y simplemente lo conectamos así. Entonces, como podemos ver, mi frente de calle está conectado mediante un cable de red en su conector RJ45 hacia lo que sería mi switch. A cualquier puerto del switch, ¿ya? Recordemos que un switch, para las personas que no saben qué es un switch, es un dispositivo que nos permite conectar varios equipos dentro de una misma red. Entonces, este equipo, al estar conectado en el switch y la pantalla, de igual manera, voy a conectarle con su cable con conector RJ45 a un puerto de switch. Prácticamente, nosotros, al realizar esta conexión, la pantalla con un cable de switch y mi frente de calle con un cable de switch, prácticamente, vamos a tener comunicación entre estos dos equipos, y eso es lo que hace un switch. Obviamente, para estos videoporteros, tienen una característica que se llama POEM, que quiere decir que es Power Over Internet. Esto quiere decir que estos equipos pueden enviar datos y también ser alimentados y funcionar con este único cable, con este cablecito de aquí. Igual la pantalla, con este cablecito de aquí. Recuerden que al inicio les dije que venían con una fuente, pues no es necesario si utilizamos esta conexión. No es necesaria una fuente para la pantalla, ni tampoco una fuente para el frente de calle. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque estos dispositivos son POEM. Esto quiere decir que nos permite que, mediante el propio cable de red, podamos transferir lo que es la imagen y el video, y también podamos alimentar a nuestro equipo. Eso es lo que hacen los dispositivos POEM. De igual manera, esta pantallita es POEM, por lo tanto, este cablecito que está conectado desde la pantalla hasta el switch, lo que va a hacer es alimentar la pantalla, es decir, hacer que la pantalla funcione, y también lo que va a hacer es que exista comunicación entre los dos equipos. Por lo tanto, la forma que recomienda la empresa y la que más se utiliza con estos videoporteros IP, es conectándolos mediante un switch. Y de esa forma, entrarían en funcionamiento ya nuestros equipos. Y lo único que necesitaríamos es, en otro puerto del switch, conectamos el cable, otro cablecito de estos, y un cable a la computadora. ¿Para qué? Para poder configurar los equipos, nada más. Entonces, vamos a recapitular. En cualquier puerto del switch, conectamos un cablecito de red, el un extremo en el switch, el otro extremo en el conector, que viene en el videoportero. Listo. Luego, en otro puerto del switch, igual en cualquiera, ya que cualquier puerto del switch es igual, ¿no? Ustedes si ven numeraciones, no digan cuál utilizaría la 1, la 2, un switch, todos sus puertos, fase, internet, son completamente los mismos. Entonces, conecto el switch, el uno extremo al switch, y el otro extremo a la pantalla. Ojo, para que funcione esto de POE, ¿qué necesitamos? ¿Este equipo es POE? Sí. ¿Esta pantalla es POE? Sí. Y necesitamos que el switch también sea POE, porque no todos los switch son POE. Eso hay que dejarlo muy claro. Ustedes pueden ver precios muy económicos de switch en internet, y dicen, wow, un switch ha sido sumamente económico. Pero en realidad, esos switch lo único que te permiten es conectar equipos, pero más no, alimentarlos a la misma vez. Entonces, lo que necesitaríamos aquí utilizar es un switch, pero que también en sus características diga POE. Por lo tanto, cuando vamos a adquirir un switch, tenemos que preguntar, ¿y el switch es POE? Y nos van a decir, sí, si es POE o no es POE. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de alimentar equipos como estos, o no es capaz de alimentar, simplemente los va a conectar y dar comunicación a los dos. En el caso que utilicemos un switch POE, esta sería la conexión. Una pantalla a switch, desde el switch a otro cablecito al conector RJ45 del frente de calle, y listo, incluso los equipos se nos encenderían. Eso es todo. Y obviamente para configurar, conectamos desde la computadora o un cable de red al switch. Y podemos configurar, las configuraciones también las vamos a realizar en lo... Perdón. Las configuraciones también las vamos a realizar en estos casos. Luego de explicarle este tipo, estos tipos de conexiones que podemos realizar, vamos a realizar las configuraciones directamente en el software del equipo. Entonces, va a ser prácticamente ese tutorial completo. Ok, entonces una vez que conectamos esto, listo, nuestros equipos funcionan. ¿Pero qué pasa si tenemos un switch, pero no es POE? Bueno, igual, mantenemos la misma conexión, pero lo que tenemos que hacer es, en nuestro frente de calle, alimentarlo con una fuente que viene en su equipo, ¿no? Es una fuente de 12 voltios a 1.5 amperios. Lo alimentamos, es decir, lo conectamos, ya que también viene aquí señalado que el rojo es para el ingreso de los 12 voltios, es decir, el polo positivo, y el cable negro es el polo negativo GND. Bien, entonces, los conectamos y listo, enchufamos el videoportero y prácticamente se nos va a encender. Y vamos a comprobar esto. Voy a tomar la fuente y voy a encender el videoportero. Lo voy a conectar, listo. Como podemos ver, ya está funcionando. Esperamos, una vez que conectamos el equipo, tenemos que esperar que haga un pitido. Eso quiere decir que el equipo ya está listo para funcionar. De igual manera, en la pantalla, miren, que tiene aquí en su bornera, tiene lo que es un conector para una fuente, que tenemos aquí. Voy a conectar de igual manera lo que es la fuente. Y voy a alimentar lo que es mi frente de calle. Ok. Y entonces lo que tengo que hacer es esperar que el equipo se encienda. Listo. Están conectados los dos equipos. Lo único que me queda es esperar a que se encienda. Esperamos un aumento y como podemos ver, miren, prácticamente nuestra pantalla se está encendiendo. Y también nuestro frente de calle y ya mismo se enciende, ya. Este demora un poquito más, pero igual ya mismo se enciende. Sí, ya lo tenemos encendido, ya. Hay veces que realiza lo que es un pitido, como una corneta, pero hay otras veces que no, entonces no nos preocupamos con eso. Listo. Entonces, en el caso que nuestro suite hubiera sido PoE, no hacía falta alimentarlo con 12 voltios, ¿no? No hace falta alimentarlo. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando conectemos al suite, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, bueno, aquí se realizó ya lo que es ese pitido. Ese pitido quiere decir que está encendido nuestro frente de calle. En el caso de que el dispositivo que estemos utilizando, obviamente, no sea PoE, lo único que hacemos, que sea PoE, perdón, es desconectar las fuentes. De igual manera, para el frente de calle, desconectamos las fuentes y simplemente funciona directamente con los dos cablecitos, ¿no? Un cable que va al conector del J45 y el otro cable que va desde el switch a la pantalla. Si es PoE. Si no es PoE, le alimentamos con una fuente de 12 voltios a este equipo y con una fuente de 12 voltios a este equipo. En el caso de no ser PoE. Y, obviamente, el switch nos va a permitir conectar los dos equipos para que haya comunicación de audio y video. Esas son las dos formas que existen utilizando un switch. Si tanto sea PoE o no sea PoE. Otra opción que tenemos es, obviamente, con el switch no necesitamos tener internet, ¿no? Tenemos que tener muy claro. El switch simplemente conecta los equipos. Pues no es necesario que subiste en internet. Pero sí, también podemos conectarlo. Otra forma es utilizando el router de nuestra casa. En este caso, este sí es un router. Como podemos ver, es un router de la marca NEXT de tres antenas. Entonces, lo que sí podemos hacer de igual manera es conectar con un cable de red mi frente de calle hacia algún puerto disponible que tenga en mi router. Listo. Y con otro cablecito le voy a conectar desde mi router hasta mi frente de calle. Perdón, hacia mi pantalla. Y, prácticamente, un router va a cumplir la misma función que un switch. Va a conectar los dos equipos a, sería en este caso, a la misma red LAN. Pero, obviamente, este router debe tener internet, ya que si no tiene internet, no nos va a permitir hacer esa conexión. Es decir, este router va a ser el que nos deja nuestra empresa de internet. Y, obviamente, vemos en la parte de atrás, tenemos espacios disponibles. Mínimo, vienen dos espacios o tres. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, entonces, conectamos los dos equipos de esta forma. El frente de calle al router principal y la pantalla al router principal. Un puerto disponible cada uno. Entonces, obviamente, como el router que nos deja nuestra empresa, ninguno es POE. Eso los dejo en claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que igual alimentar con una fuente de 12 voltios al frente de calle. Y alimentar con una fuente de 12 voltios a la pantalla. ¿Por qué? Porque simplemente el router nos permite conectar los dos equipos o unirlo a la misma red que en nuestra casa. Pero lo que no nos va a permitir es encender los equipos. Por lo tanto, para encender los equipos necesitamos lo que es un cargador para cada equipo. ¿Ok? Esa es otra forma de conectarlo. Y también, obviamente, si estamos trabajando con un router y tenemos internet en nuestra casa, otra forma que podemos hacer es el frente de calle le dejamos conectado al router por cable. Y la pantalla no es necesario que le conectemos por cable. En el caso que tengamos, como les digo, internet en nuestra casa. ¿Por qué? Porque estas pantallitas vienen con lo que es wifi. Entonces, bastaría que nos conectemos, ingresamos en la opción de wifi en la pantalla y buscamos la red de nuestra casa y nos conectamos. Igual que nos conectáramos en nuestro teléfono. Buscamos la red, ponemos la clave y listo. Y este equipo, al estar conectado al internet, queda pasar que va a estar conectado de forma inalámbrica por wifi al equipo. Y este equipo está... Perdón, y este frente de calle está conectado de forma cableada, ya que este si no tiene wifi, entonces prácticamente los dos van a estar en la misma red. Y va a funcionar de igual manera que si estuviera con un cable conectado al router. Eso no hay ningún problema, ¿ya? Esa es la otra forma de conectarlo en el caso de que tengamos internet en nuestra casa. Pero, hay una última forma más. ¿Qué tal si la persona no tiene internet en nuestra casa? O tenemos internet en la casa, pero no queremos que dependa del internet. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando hay lo que es internet y los equipos se apagan, gracias a que estamos conectado a internet y a un router, automáticamente se vuelven a configurar una dirección IP, una dirección IP. Pero, en el caso de que no hay internet y los equipos prácticamente se apaguen, prácticamente se va a iniciar con una dirección IP por defecto, y esta con una dirección IP por defecto. Por lo tanto, la configuración que realizamos interiormente se va a eliminar. Por lo tanto, no recomiendo que nuestros equipos estén conectados o, qué sé, por internet, y después no tengamos internet y los dejemos funcionando así. ¿Por qué? Porque luego van a tener problemas cuando este equipo se apague. Y cuando este equipo se apague, las direcciones IP cambian a una por defecto y a otra por defecto, y no va a haber conexión entre las dos. Mientras que si hay internet, se puede ir la energía, regresa la energía eléctrica, pero se vuelve a configurar y se vuelve a configurar. Eso es muy importante, ¿ya? Y la última forma, olvidemos que la persona tiene internet, no tenemos internet en el lugar donde vamos a realizar la instalación. Lo único que necesitamos, esto es igual muy sencillo, simplemente tenemos mi frente de calle, mi conector RJ45, enchufo mi cable en el otro extremo que es de mi pantalla, enchufo mi otra punta del cable, y listo, el un extremo del cable al un conector RJ45, y el otro extremo del cable al otro conector RJ45. Y, como obviamente tengo que encender mis equipos, utilizo una fuente para el frente de calle, y una fuente voy a utilizar para la pantalla, y prácticamente esa es la única conexión que va a hacer, y la más sencilla. ¿Cuál es el problema o qué nos limita esto? De que si estamos conectados con internet, ganamos el beneficio de poder conectar nuestra pantalla a nuestra aplicación de G-Connect, y cuando las personas timbren en el frente de calle, y nosotros no contestemos, o también va a timbrar a lo que es nuestra aplicación móvil. Entonces, desde nuestra aplicación móvil, podemos abrir la llamada y contestar, y la persona que timbra ni siquiera va a saber si estamos o no en la casa, porque igual estamos contestando el videoportero. Y también podemos, desde la aplicación, aperturar la puerta, o tener comunicación y ver la cámara de la pantalla sin que haya timbrado una persona. Entonces, eso es lo que perdemos o no ganamos si no tenemos internet, no tenemos conexión con la aplicación. Pero, si nuestra idea es prácticamente que nuestro videoportero funcione bien en nuestra casa o en nuestro departamento, esta conexión es perfecta. Simplemente un cable a un extremo del frente, otro cable a la parte de la pantalla, alimentamos mi frente de calle con una fuente, alimentamos mi videoportero con una fuente, listo. Y como les digo, listo. Esta conexión va a estar ido. Pero para realizar esta conexión, lo primero que tenemos que hacer es darle una dirección IP al equipo y darle otra dirección IP a este equipo. Por lo tanto, para configurar el equipo, no podemos configurarlo solo así. Tenemos que, necesariamente, conectarlo a un router de nuestra empresa de internet, que está obviamente con el servicio de internet, conectar con cable acá, con cable acá, y obviamente una fuente para encender el frente de calle, una fuente para encender mi pantalla principal. ¿Por qué? Porque necesitamos configurar nuestros equipos y para configurar nuestros equipos tienen que estar conectados en la misma red que mi PC. Entonces, puedo conectar mi pantalla, la voy a conectar con Wi-Fi, mi frente de calle necesariamente con un cable y mi computadora la puedo conectar con Wi-Fi o directamente con un cable. De esta forma, mis tres equipos están en la misma red y puedo hacer la conexión. Luego de hacer la configuración, ya depende si lo conectamos directamente, conectamos utilizando un switch o conectamos utilizando un router. Eso, igual en las partes de configuraciones, vamos a hacer la configuración para los distintos casos. Cuando tengamos internet, cuando no tengamos internet y cuando simplemente tengamos lo que es un switch. Vamos a hacer estos tres tipos de configuraciones en el siguiente video. Espero les haya servido. La idea de este video es más que enseñarles a cómo conectar los equipos es que ustedes entiendan que hay que identificar el caso en el que vamos a instalar. Si hay internet en el lugar, si no hay internet en el lugar, que entiendan que podemos conectarlos con un switch, POE, para que de una vez a la vez que pasa la información al equipo, también se encienden solito los equipos. Podemos utilizar lo que es un switch que no sea POE, pero necesitamos alimentar cada equipo, sale la pantalla o el frente de calle con energía, o también nos podemos conectar a un router de internet de nuestra empresa de internet para que estén en la misma red, pero eso sí, tiene que haber internet y obviamente conectar cada equipo con su fuente. Esas son las formas de conectarla, ¿ya? ya que no hay videos en los cuales les expliquen las diferentes formas que podemos realizar, ya que todas se basan en que tenemos internet en nuestra casa y lo configuran de igual forma y necesitamos nosotros aprender a identificar qué caso tenemos en el lugar que vamos a realizar una instalación. Espero les haya servido el video, no olviden dar like y suscribirse y en la descripción les voy a dejar el link del siguiente video en el cual vamos a estar realizando las configuraciones para los diferentes casos. Hasta un próximo video. ¡Gracias!